Prevenir el dengue, zika y chikungunya es el objetivo principal de la jornada antiepidémica. Los brigadistas fumigaron 4.000 viviendas en el barrio Villa Venezuela. Además aconsejaron a la población referente a la necesidad de eliminar criaderos de mosquitos. Está bien, verdad, excelente, porque la verdad es que aquí es un zancudero y sí, por lo menos los protegemos y protegemos a los bebés, porque esa enfermedad de chikungunya no es así nomás, hay que cuidarlo y por eso tienen que fumigar. Aunque la temporada de lluvias finalizó, en verano los zancudos también se reproducen y lo hacen en aguas de floreros u otros recipientes. Aunque estemos en una temporada que no hay lluvia, pero también igual, si no tenemos las medidas, se puede producir el zancudo y producir esta enfermedad. ¿En qué manera? Por eso le instamos a la población de siempre cepillado de las pilas, si tenemos floreritos con agua, cambiar el agua por lo menos tres veces a la semana, de esa manera prevenimos. Si acumulamos agua en nuestros hogares también, de esa manera estar cambiando, cepillar los barriles, porque también de así la prevenimos. Jornadas como esta han facilitado una reducción importante en el número de casos de dengue a nivel nacional. Pablo López, TV Noticias.